Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, en el departamento de San Salvador. Fue criado por su abuela, quien le inculcó desde pequeño su vocación y espiritualidad. En su juventud, fue llamado al sacerdocio por el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, ingresando al seminario a mediados de enero de 1941. Fue formado en el Seminario de San José de la Montaña y rector del Externado de San José. El 5 de septiembre de 1945, Rutilio Grande fue aceptado en la Compañía de Jesús. Su vida con los jesuitas dio inicio en el noviciado en Caracas, Venezuela. Los primeros votos de vida religiosa con dicha orden los profesó en Los Chorros, Venezuela. El 24 de septiembre de 1947, posteriormente fue trasladado a Ecuador. Rutilio Grande fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1959 en la ciudad de Oña, España. En 1967, comenzó su amistad con el sacerdote diocesano Oscar Romero, amistad que perduró a través de los años. Y en junio de 1970, Grande sirvió como maestro de ceremonias en la ordenación de Romero como obispo auxiliar de San Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!